Por qué te burlas de mí, ingrata, si siempre te di cariño No juegues más con mi amor, no te burles más de mí Mira que mi pobre corazón, si tú lo engañas más, no podrás resistir Yo no quiero sufrir más, quiero olvidarme de ti No deseo pensar en ti jamás, yo te quiero alejar y otra vida vivir Ya no te burles más de mí, mucho jugaste con mi amor Otra vida quiero vivir y otro cariño tener yo Ya no te burles más de mí, mucho jugaste con mi amor Otra vida quiero vivir y otro cariño tener yo No te burles más de mí, ya no puedo resistir Si tú vuelvas con mi amor, mucho me haces un sufrir No te burles más de mí, ya no puedo resistir Si tú vuelvas con mi amor, mucho me haces un sufrir Báilalo con los tubis de Colombia Y esto va para José Zapata Armar su brazo en la chambrita en París Ya tú burlas de mi amor, ya tú me hiciste sufrir Mira que mi pobre corazón, perdió su libertad, por tanto amor sufrir Yo no quiero sufrir más, quiero olvidarme de ti No deseo pensar en ti jamás, yo te quiero alejar y otra vida vivir Ya no te burles más de mí, mucho jugaste con mi amor Otra vida quiero vivir y otro cariño tener yo Ya no te burles más de mí, mucho jugaste con mi amor Otra vida quiero vivir y otro cariño tener yo No te burles más de mí, mucho jugaste con mi amor, mucho me haces un sufrir No te burles más de mí, ya no puedo resistir Si tú vuelvas con mi amor, mucho me haces un sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!